Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso ecuador Guayaquileño no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño no hay nadie quien te iguale Hace tiempo que quería cantarle a Guayaquil Hace tiempo que quería cantarle a Guayaquil Cantarle al Cerro Santana y al Carmen donde nací Cantarle al Cerro Santana y al Carmen donde nací It's been a long day without you my friend And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Desde las peñas Desde la boca del pozo sepe cabal Camino hacia el malecón Me llevo tal impresión De mirar el río Guayas Lechubines, lodo y jaivas Corriendo van para el sur La ría bañe a su paso Al barrio La ría bañe a su paso Unora de pie La ría bañe a su pas Y ya de se sigue Tenerife La ría bañe a suおい Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.